bienvenidos una semana más quinto episodio de hablando lo nuevo aquí como de costumbre por el momento Antonio Vega su servidor Yael López con nosotros ¿Cómo usted se encuentra hoy? Muy bien, muy feliz porque además van cinco semanas ya que seguimos aquí, que seguimos sumando que vamos viendo cómo esos suscriptores aumentan de poco a poco pero a buen ritmo entonces muy bien, muy contento con lo que estamos logrando hablando de lo nuevo Exacto y fuera de eso estamos recibiendo feedback que nos está motivando a continuar así que eso nos motiva demasiado Oye, si quieres formar parte de nuestra familia escríbenos a info.marvelatinews escríbenos ahí tú sabes piensa en grande piensa formar parte de esta familia y aquí te tenemos un espacio para ti así que a info.marvelatinews y te nos une a nosotros así que como todos todos los episodios de hablando lo nuevo vamos a empezar con con esas noticias del momento como les menciono Yael todos los domingos escribe en nuestra web marvellatinews.com 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 el resumen semanal de noticias con las noticias más importantes del ámbito y demás y este es el momento que nosotros sacamos para que Yael nos diga hey esto es lo que a mí me impactó y demás tres noticias top ¿cuál es la primera? ¿con cuál comenzamos? Bueno, la primera noticia y que a mí me parece la más impactante de la semana es que de acuerdo con algunas declaraciones recientes de personas cercanas a el proyecto de X-Men 97 Kevin Feige está considerando seriamente canonizar la serie y convertirla en parte de la sagrada línea temporal recordemos que antes de que estrenara la serie el creador de mayo dijo que esta no iba a ser parte del canon que iba a ser como su propio universo su propia cosa independientemente de todo pero al parecer los buenos resultados han motivado al estudio a tomar decisiones importantes esas decisiones fueron que en teoría va a tener una temporada dos y tres pero además insisto al parecer que Kevin Feige ya está considerando la manera de que estos personajes en algún punto puedan ser introducidos o mencionados de alguna manera en el MCU así que sería increíble y bueno sabemos que esto todavía está muy lejano pero quién sabe si en un futuro X-Men 97 podría mencionarse de alguna manera dentro de algún proyecto importante de Marvel y es que realmente lo que está haciendo X-Men 97 es un gran proyecto o sea si tal vez tuvo su episodio por ahí pues suavecito que yo digo que ese de júbilo fue un poquito blandito pero oye hemos regalado tremendos episodios y yo lo comento cada semana episodios con mucha madurez episodios con mucha seriedad episodios con una acción brutal episodios con que te dejan como que queriendo más o sea ha sido una cosa increíble y de hecho esto es una anécdota literalmente en el día de ayer hablaba con mi primo y él me contaba mira vi el último episodio está brutal está espectacular y mientras estamos hablando de eso mi tío viene y me dice porque ustedes no vivieron la serie original siempre fue así y es verdad es verdad o sea la serie original siempre fue así dando episodios brutales y dando mucha emoción y X-Men 97 realmente está rindiendo el honor muy bien a a esa serie y y es por eso que pueden ver que aquí está el display y ellos ya forman parte oficial de de mi esquinita porque es que están a otro nivel bueno ¿qué otra noticia tenemos por ahí que que tú dices oye hay que hablar de esto la segunda noticia es una que como fan de Juego de Tronos me preocupa y es que en días recientes HBO canceló otro spin-off de este universo recordemos que hace unas semanas cancelaron el spin-off de Jon Snow o bueno tal vez ya tenía más tiempo cancelado pero lo anunciaron hace algunas semanas cuando Keith Harrington dijo que honestamente no habían encontrado una historia adecuada y que no sentían que encajaran las piezas entonces decidieron dejarlo de lado pero ahora la preocupación es que han cancelado el spin-off que estaba titulado Ten Thousand Ships las diez mil naves que tenía como objetivo contar la historia de cómo la guerrera Nymeria tuvo que mover a su pueblo a distintos lados debido a una enorme sequía ya que fueron bueno sacados de su territorio que de hecho el el autor de esa serie la comparó con la historia de Moisés y dijo que estaba totalmente basada en la historia de Moisés entonces hubiera sido increíble poder ver algo de esa magnitud durante algún momento se dijo que la serie iba a ser animada porque el presupuesto y demás cosas pero finalmente se decidió que ya no seguirá adelante esto es preocupante evidentemente porque es el segundo proyecto en muy poco tiempo pero además porque en teoría Juego de Tronos tiene la intención de que cada año haya un proyecto relacionado con este universo que salga a la luz y que podamos ver nosotros en HBO y si siguen cortando de esta manera pues parece que no vamos a obtenerlo entonces ojalá esto sea para mejor pero si no es así ojalá el estudio recapacite porque sonaba como una gran historia realmente lo que está sucediendo aquí con cada una de estas cosas de Spinox como tú dices es preocupante porque pareciera dejar bien claro que la confianza que la productora está teniendo con esta historia no es la mejor y eso debe levantar la alarma bien fuerte o sea y yo entiendo su plan cuando tú tienes la vaca que produce oro vamos a ardeñarla hasta lo último pero si no está dando frutos yo creo que sería tiempo de recapacitar así que realmente es preocupante es preocupante pero por otro lado yo no soy tan fan de de fuego de trono y demás pero por otro lado yo creo que es algo positivo porque no nos están regalando basura así que por algo lo están cancelando así que por ese punto tal vez se pudiese ver así yo sé que quizás a los más fans como tú tal vez les duele que me hubiese gustado ver esta historia adaptada y demás pero si toman esta decisión es por ahora bueno última noticia ¿qué tenemos por ahí? la última noticia es un poco curiosa porque tiene que ver con los estudios y con la plataforma de críticas Brotentomeros recordemos que hace algunos meses la plataforma perdió mucha credibilidad porque se descubrió que algunos estudios pagaban a los críticos para que pusieran buenas reseñas y este estas películas ciertas películas que no se dijo cuáles estuvieran mejor posicionadas y otras fueran mal valoradas esto pues generó mucha polémica y uno creería que los estudios habrían puesto como un límite con esta plataforma pero al parecer ese límite no es tan notorio porque de acuerdo con nuevos reportes y pues una investigación de The Hollywood Reporter los estudios de hecho revisan antes de contratar a un director la valoración que ha tenido su última película en la plataforma para saber si lo contratan o no lo contratan eso me parece muy triste y sobre todo me parece triste porque hay grandes trabajos que muchas veces en la plataforma no reciben el apoyo necesario por parte de los críticos pero que tú ves reseñas de fans entras a redes sociales revisas de todas otras maneras en TikTok y te das cuenta de que a los fans les encantó pero los críticos la hicieron basura y por eso a lo mejor no eligen a un director y si ese es el modelo porque además el medio establece que se los dijo una fuente muy cercana que ha estado en los procesos de elección de esta clase de directores en proyectos pues entonces significa que estamos en una situación muy preocupante porque en teoría se debería elegir a los directores de acuerdo con pues con su trabajo con lo que el estudio pueda opinar y no tanto con la popularidad que tenga entre críticos esto no tiene sentido y ahí caemos en algo que yo he mencionado muchas veces yo no soy fan de la plataforma yo no soy fan de Rotten Tomatoes y yo lo he dejado muy claro y hubo en algún momento que yo lo utilicé como sello de aprobación y muchas personas lo usaron y lo usan al día de hoy como sello de aprobación incluso los estudios celebran cuando en Rotten Tomatoes sale tomo la aprobación de 80 de 90 y lo celebran pero realmente yo para mí yo valoro más hasta cierto punto lo que es la valoración del fan hay muchos productos donde la valoración del fan es superior a la de los críticos y ya el sistema en cuanto a fans funciona un poco mejor que como funcionaba antes porque por si usted no lo sabía la nota que usted ve ese porcentaje que usted ve de primera son personas que están verificadas como que compraron un boleto en las principales marcas en los Estados Unidos por lo tanto eso esa puntuación está bastante verificada yo siempre he dicho en estos últimos años confía más en lo que los fans dicen no tanto en lo que dice la crítica por mil y un razones realmente o sea para comenzar me suena bien hipócrita decirlo quizás de que no nos hagas caso a lo que nosotros decimos porque nosotros a cada rato estamos dando opinión de películas esto es lo que hacemos pero por mi opinión tú no tienes que dejar de ver una película o por mi opinión tú no tienes que sentirte medio influenciado por querer ver una película y hacer todo lo necesario por verla tú simplemente escúchala y si tú tienes break de verla y tienes ganas de verla ve pero sí para mí que está rotísimo y utilizar eso para contratar o no un director me parece demasiado absurdo demasiado absurdo o sea estar literalmente con la posibilidad de tirar muchísimo talento por la borda por lo que 20 personas opinaron 100 personas y además te estás metiendo en un problema porque literalmente le estás o sea te vas a meter en un ciclo en el que solo le vas a dar trabajos a directores populares en lugar de revisar el nuevo talento porque muy probablemente las películas que vayan subiendo películas indie o algo así estén mal valoradas en la plataforma justamente porque son películas independientes porque no tienen el presupuesto que la crítica espera porque no tienen los efectos que la crítica quiere ver y entonces son mal valorados pero podemos separar y decir a lo mejor el director hizo un grandísimo trabajo pero pues obviamente no lo van a voltear a ver porque no tuvo los grandes resultados de la crítica entonces si los estudios están empezando a hacer esto es motivo de alarma y es motivo de poner una pequeña pausa en cómo se están eligiendo a los directores y recapacitar un poco porque me parece un sistema totalmente absurdo y como decías también creo que no suena hipócrita sobre todo porque nosotros lo hemos dicho muchas veces si nosotros decimos que nos gustó o no nos gustó una película al final siempre la intención es que el espectador pueda ir a verla después e incluso discuta con nosotros porque eso es totalmente válido o sea que alguien nos escriba y nos diga sabes que yo creo que te equivocaste porque a mí me gustó esta parte y pasó por ejemplo con Madame Web mucha gente empezó a criticar a Madame Web y yo dije a mí en lo particular no me parece la película tan mala que todos están describiendo y eso arma buen debate pero no podemos este tratar de decirle a la gente no veas esto porque a mí no me gustó creo que no es la herramienta correcta y creo que es muchas veces lo que hace la crítica en estos sitios y por lo que hay que tener un poquito de cuidado en ese aspecto dar un poder que no se tiene sería yo creo que la mejor frase para escribir esto darle un poder a los críticos que realmente no tienen que sea la opinión del crítico el tener la posibilidad de que ese director tenga un trabajo o no yo creo que no hace sentido o sea el crítico no tiene el poder para que eso pueda suceder pero nada hablando de esto de recomendaciones de películas y demás vamos a hablar de Boy Kills World una película que tuve la oportunidad de ver ya hace un tiempito y que la pasada semana dije que no sabía si el embargo se subía o terminaba antes de subir el episodio pues no se subía pasaba el otro día así que ya puedes ver mi impresiones reseñas sin spoiler como quieras llamarle completa ya tanto en ex twitter como en youtube está por ahí pero si mira si a ti te gusta voy a ir bien rapidito si te gusta la acción si te gustan estas películas que son de pos apocalíptica donde todo es un futuro distópico te gusta que se bañan a los puños a los machetazos ahí que haya sangre por todos lados y que a la vez haya comedia ridícula oye esta es la película tuya o sea de verdad te vas a reír y de momento vas a decir rayos pero por qué existe esto es increíble es increíble y de hecho de hecho por acá tengo esto que me hizo llegar la gente de lionsgate roadside studios y hola icbr está bien cool porque de eso tenía adentro este hoodie bien molón como dicen los tíos de españa y pues varias cositas bien interesantes ahí que de hecho todavía no he probado esto y lo quiero probar o sea literalmente esto es una copita donde tú le echas por un lado el cereal le echas leche y se supone se supone que ella no se mezcla o sea y cuando vas así por la calle y ahí se te va el cereal y la leche espectacular desayuno portátil un desayuno portátil sí y dice tiktok make me buy it eso parece que es algo que está bien trending en tiktok o algo así pero sí eso ay me dieron cereal para probar para probar y este cereal es algo brutal porque este cereal sale en la película ok y tiene algo muy importante que ver con la trama de la película cuando lo pruebes nos avisas qué tal está porque ese color azul sí es un poquito extraño es un poquito extraño sí dice que es sweet corn and oat cereal so maíz y avena ya veremos a qué sabe quizás lo desayuno mañana no sé bueno hablando también de películas está a mí me tomó por sorpresa y yo todavía estoy con qué cómo es posible The Fall Guy no estrena hasta esta semana yo creo en teoría sí y estrenaba esta semana pero cosas pasaron cuéntame qué pasó por ahí honestamente no tengo idea de qué pasó porque la película como dices en teoría se estrenaba hasta esta semana hablemos hablamos de a lo mejor 2 de mayo 3 de mayo ya en todos los cines y de la nada en territorio latinoamericano de un día para otro en territorio este de México y Sudamérica y creo que también en España me parece en España la película apareció en cartelera unos días antes una semana antes de hecho es sorpresivo salas normalmente vacías al menos en mi experiencia porque estuve revisando son salas vacías muy probablemente relacionadas con que nadie se esperaba que esta semana se estrenara pero estoy seguro que en esta semana que viene va a convertirse en un éxito a nivel mundial porque es una película increíble no es una película que vaya a ganar premios porque no está hecha para eso es una película que está hecha para parodiar un poco el cine para hablar de cómo se hacen las películas para hablar un poco de cómo funciona la industria pero sobre todo y es algo que a mí me parece súper necesario para homenajear a los dobles de riesgo que normalmente son los que hacen todas estas escenas de acción que nosotros vemos te explican cómo es que funciona el concepto cómo es que funciona dentro del propio cine que no se tiene que ver la cara que tiene que tratar de voltearse el personaje no sé es una película muy divertida pero también muy informativa porque si eres alguien como yo que no tenía ni idea de cómo funcionaba esto de los dobles en pantalla pues ahí te lo explico en a detalle ya lo dije en Twitter a mí Ryan Gosling me encantó la película me parece divertida pero creo que la estrella principal es Emily Blunt no aparece tanto tiempo en pantalla como uno esperaría pero sí aparece mucho tiempo y es espectacular es brillante o sea tiene tiene un brillo natural ella que es muy 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 curioso y entretenido de ver en pantalla entonces sin duda es una película que recomiendo que vean además en los créditos aparecen todos los todos los dobles de riesgo que aparecieron en la película en forma de créditos y aparecen también en fotografías se les puede ver haciendo diferentes escenas se puede ver por ejemplo a Ryan Gosling con sus diferentes dobles que me parece que tuvo tres o cuatro en esta película entonces es realmente un homenaje a ellos que hacen este trabajo tan pesado y seguro que todos la van a disfrutar porque es muy muy divertida en serio es maravilloso espectacular yo le tengo muchas ganas a esta película desde que la vi por primera vez esos trailers me llamó la atención de cómo iba a funcionar todo esto así que qué bueno por los que ya tuvieron la oportunidad de verla me alegro mucho yo espero poder verla esta semanita mira esta semana volviendo a Di Mayo productor ejecutivo creador de X-Men 97 soltó por Twitter de que había unos episodios que nos teníamos que ver para prepararnos para lo que va a ser un final de tres episodios o así es que lo ha dejado saber faltan tres episodios bueno a este momento esto está subiendo miércoles por lo tanto faltan dos episodios para que termine X-Men 97 esta primera temporada y él dejó la siguiente recomendación que de hecho a este momento que tú estás viendo este vídeo ya se encuentra disponible un vídeo con más detalle diciéndote qué número de episodio es dándote detalles sobre la sinopsis y todos estos episodios que te voy a mencionar ya se encuentra disponible tanto en Twitter X como YouTube mira dice que nos veamos el episodio The Final Decision de la primera temporada el evento de dos episodios de One Man's World de la cuarta temporada también Sanctuary de la cuarta temporada y Descend de la quinta temporada cinco episodios bueno cinco no seis episodios para prepararnos para este final ya yo empecé con mi recorrido creo que voy entendiendo más o menos a lo que se dirige y está bastante interesante está bastante interesante son todas estas historias relacionadas a Magneto a Siniestro así que está muy muy interesante lo que parece que se va a estar construyendo para este final de temporada bueno llegamos a la parte final donde mencionamos cuáles son los estrenos importantes para esta semana cuéntame que tenemos por ahí esta semana bueno esta semana en streaming tenemos varias novedades la primera de ellas es A Man in Full que es esta serie de Netflix relacionada con un magnate de los negocios que de repente se ve declarar bueno se tiene que declarar en bancarrota entonces tiene que proteger su imperio de un montón de gente que quiere arrebatárselo es una miniserie pinta muy bien pinta como un drama tipo succession entonces deberían echarle un ojo esa es en Netflix también se estrena en Netflix On Frosted que es esta película sobre cómo se hicieron los pop tarts y esta lucha entre entre Kellogg's y las distintas empresas que querían crear el desayuno perfecto es descrita como una comedia y aunque tiene elementos de realidad es importante mencionar que todo está modificado con la intención de hacer una historia divertida así que que no se tomen en serio esa película en el sentido de que no piensen que es la verdadera historia esta semana también se estrena Acapulco temporada 3 que está protagonizada por Eugenio Derbez esa se estrena en Apple TV Plus así que échenle un ojo si no han visto Acapulco las dos primeras temporadas ya están en la plataforma y son muy buenas y no olvidemos que también si no me equivoco el domingo de esta semana se estrena Historias del Imperio Tales of the Empire en Disney Plus correcto que es justamente esta segunda temporada segunda temporada de Tales of the Jedi este que bueno son una serie de cortos va a estar muy divertida así que espero que la disfruten también y pues como ya habíamos mencionado en los cines que aún nos falta también ese gran estreno para esta semana lo sería The Fall Guy bueno y llegamos así hasta el final de este video no sin antes recordarte que si te gusta esto que estamos haciendo dejes tu like dejes tu me gusta compártelo dale RT hazlo síguenos suscríbete amamos lo que estamos haciendo llevamos cinco semanas aquí porque lo amamos lo disfrutamos y queremos seguir haciéndolo así que contamos con tu apoyo contamos con que semana tras semana sigamos viendo los frutos que esto sigue dando y nada será pues entonces hasta la próxima semana con el favor de Dios episodio número 6 vamos por ti así que pues en nuestra parte eso sería todo nos vemos la próxima la próxima Gracias por ver el video.